...de los ayunos informales y el tema, uno de los grandes temas que se aproxima es el inicio de la temporada turística. Ya está, sí, bueno, ya tenemos aquí a nuestra izquierda a quien ya está a horas de comenzar a disfrutar su veraneo. Y va a ser una temporada muy especial. Estamos en contacto con el subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monseglio. Gracias por recibirnos. ¿Nos escucha, Monseglio? ¿El micro aquí va? ¿Yo no se escucho bien? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, un poquito bajito, pero lo escuchamos. Vamos a tratar de arreglar un poco el audio. ¿Cómo está habiendo el inicio de la temporada? Bueno, después de una Navidad, obviamente muy tranquila, porque siempre ha sido una fiesta familiar, donde la gente en general se reúne en sus domicilios. Acá por el este estuvo realmente muy tranquilo. Ahora ha comenzado a incrementarse la llegada de gente, desde el domingo en forma continuada. Antes de ayer fue un día de playa que recorrimos absolutamente, creo yo, toda la playa de Maldonado y había mucha afluencia de público para lo que se puede esperar en una circunstancia, en una coyuntura tan especial. ¿Dónde está usted ahora, Monseglio? Yo ahora estoy en el este y hace unos tres días que estoy acá, pero estamos en contacto permanentemente con toda la gente del país. Recién terminábamos una reunión por Zoom con el director de turismo de Colonia, Roque Baudián, que nos contaba un poco cómo se está moviendo también en Colonia. De a poco están llegando turistas y personas que van a pasar su fin de año. Y por lo tanto, paulatinamente creemos nosotros que se está normalizando una situación que, en el caso nuestro, como siempre digo, nos lleva a la ambigüedad que, por un lado, estamos promocionando el turismo y, por otro lado, también tenemos que tener la responsabilidad de que no se generen aglomeraciones y que la gente cumpla con todos los protocolos, cosa que hasta ahora podemos estar, diría que tranquilos, que se están cumpliendo. Y, Monseglio, ¿cuáles son las expectativas que hay de cara a la temporada? ¿Por qué hace algunas semanas...? Las expectativas son que esta primera escena, como siempre, sea la de mayor movimiento. Y eso es de Perogrullo, siempre ha sucedido así. No es lo mismo el este... ¿Está del otro lado? No, yo lo que le quería preguntar a Monseglio era el tema este de qué iba a pasar con las reservas, ¿no? Porque cuando empezaron a dispararse los casos y el gobierno aumentó las medidas, las restricciones en cuanto a la movilidad y evitar aglomeraciones, lo que denunciaban muchísimos operadores turísticos desde Maldonado era precisamente un congelamiento de las reservas y una baja de esas reservas. Lo que yo quería preguntarle entonces a su secretario era precisamente cómo era la situación actual en el este. Así que aprovecho la pregunta entonces, Monseglio. Correcto. Decía que, obviamente, que no es lo mismo Punta del Este sin el toque de los brasileños, ese toque de color que le ponían cada fin de año. No es lo mismo sin la cantidad impresionante de argentinos que vienen año a año. Pero nosotros tenemos en el objetivo realmente un punto que pensamos que nos va a dar satisfacciones, que es combatir este terrible momento que estamos viviendo en toda la humanidad para que las cosas se normalicen en el año 2021. Ese es nuestro augurio, nuestro deseo. Y que en el año que viene podamos tener, si Dios quiere, una temporada normal. ¿Pero cómo está el tema de las reservas? Bueno, las reservas, como les decía, se disminuyeron muchísimo a partir de los anuncios del 11 de diciembre. Ahí hubo un parate, iban bastante normales. Hubo un parate, ahora se va incrementando. Desde el domingo ha entrado muchísima gente. Obviamente, la gran mayoría son los que vienen a estar en apartamentos, que alquilan a los propietarios. Y de a poco se va a ir normalizando. Para la primera quincena, yo creo que va a ser, como decía antes, normal que sea la de mayor ocupación. Y después veremos cómo se van dando las cosas. Y algo he aprendido yo a lo largo de este año, es que no podemos hacer futurología. Realmente tenemos que ir día a día analizando cada tipo de situación. Hoy yo estoy probablemente teniendo una reunión con el alcalde de Punta del Este, con los diferentes presidentes de agremiaciones, inmobiliarias, hoteleras. Y bueno, en un trabajo constante que ellos nos van a dar la pauta de qué es lo que se viene, o por lo menos las previsiones de lo que ellos piensan. Sé que es difícil hablar de cifras, pero para profundizar un poco más en lo que preguntaba Facundo. Varios operadores habían hablado de que en general el turismo se divide en un 70% de extranjeros, 30% de turismo interno. Ahora las presiones son sobre los dos porcentajes. Por un lado porque no va a haber extranjeros, y por el lado del turismo interno hay una situación económica que obviamente también dificulta lo que puede ser esa parte del sector. ¿Qué pasó con los turistas internos? Pues había esperado en algún momento que pudieran alcanzar el 40%, el 50% para sustituir los extranjeros que no iban a llegar. Pero en ese sentido, en función de cómo se comportó últimamente, ¿dónde está la expectativa? Bueno, mirá, a lo largo de los años yo he estado bastante lejano de los porcentajes y las cifras tiradas a ojímetro. Creo que esa percepción es muy de una visión desde Punta del Este, hablando, ¿verdad? 70% de extranjeros. Es muy probable que aquí se dé. En el resto del país, que obviamente existe y hay cientos de kilómetros de playa, por nombrar algunas de las más cercanas a la playa de Canerones, donde evidentemente ese porcentaje no se da, ahí se revierte totalmente. Las derrochas, que son muy visitadas por todos los uruguayos, con todas esas opciones excelentes que hay. Te diría que, repito, hablar de porcentajes hoy no podemos comparar porque turismo extranjero hay cero, no hay ningún turista extranjero. Acá los pocos turistas del exterior que puedan estar son aquellos uruguayos que pudieron ingresar antes del cierre, digamos, parcial de fronteras que se realizó. Así que esperemos que esto nos lleve a buen puerto en el sentido de que el turismo se haga en forma responsable, que los operadores ahora, de alguna manera, vayan recomponiendo su caja, vayan retomando su personal. Para eso siempre van a tener el apoyo y el aliento desde este Ministerio de Turismo. ¿De qué forma? Y repito, creo que, ¿de qué forma? Bueno, hasta ahora, y en lo que me concierne sigue el apoyo, han tenido toda la posibilidad de tener la gente que han querido un seguro de desempleo. Hay hoteles que están cerrados, eso vale decirlo también, con seguro de desempleo total, seguro de desempleo para jornaleros, no pago de la tarifa contratada de OCE, no pago de la tarifa contratada de UTE y de la potencia, sobre todo, que es un gasto grande cuando se trata de hoteles de gran dimensión. Entonces, de alguna manera han podido subsistir hasta ahora, y nosotros nos aseguramos que aquellos que hayan abierto en esta temporada tengan un buen resultado porque realmente se lo merecen. El turismo este año, obviamente, como en el mundo está pasando, lo ha pasado bastante mal. Pero bueno, esperemos que muy pronto tengamos la solución a este tema que no atañe, obviamente, solo al Uruguay. Yo estoy en permanente contacto con amigos de Italia, donde he trabajado y he estudiado, de Francia y demás, y las cosas que me cuentan realmente son terribles. Y dentro de todo, nosotros estamos con la posibilidad de tener un verano bastante parecido a lo que podría ser una normalidad. Monseglio, los hoteles, como usted decía, algunos se han abierto con el turismo que hay, otros se han tratado de reciclar, incluso hay algunos que reciben a la gente que está en cuarentena, en fin, han logrado algunas estrategias para tratar de seguir subsistiendo. Pero hay un sector muy golpeado que es el de las agencias de viajes, que está prácticamente parado desde marzo y que, al estar cortado la recepción y la venta de emitir pasajes para el exterior, está detenido totalmente. ¿Qué se piensa con esa gente? Sí, al igual que los demás sectores, obviamente, han tenido todo el apoyo que ha sido posible. El seguro de desempleo para ellos está garantizado, por lo menos, hasta el mes de marzo, por lo menos, repito. Todo se está estudiando y, por lo tanto, nosotros nos aseguramos que esta situación cambie, pero, como se imaginará, Leo, depende de nosotros. De hecho, la situación que está viviendo Europa hoy y Estados Unidos, que son, digamos, las dos regiones en donde mayormente pueden viajar los uruguayos o tenían la preferencia de viajar, están viviendo una situación realmente muy complicada. Y la gente y las propias líneas aéreas, obviamente, son muy pocas las que están con su normalidad, digamos así, en la cantidad de frecuencias. Por lo tanto, desde Uruguay, desde nuestro gobierno, es muy difícil cambiar la realidad planetaria. Si hacemos un análisis porcentual, yo diría que es bajísimo el porcentaje de líneas aéreas que están volando con una cierta normalidad. Lo que piden desde ese sector es algún tipo de subsidio que les permita seguir adelante porque no tienen ingresos desde marzo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, tenemos amigos entrañables. Yo he estado en esta actividad toda mi vida. Se podrán imaginar que con los agentes de viaje tengo un vínculo de más de 35 años. Conozco la problemática. Repito, no es solamente decir estamos de acuerdo o de alguna manera somos solidarios, sino que el gobierno ha estado a la altura. Se han invertido millones y millones de dólares en paliar toda esta situación. Las agencias de viaje han tenido, como decía, esos mismos beneficios que han tenido los hoteles, pero obvio, en el caso de las agencias de viaje sufren de que su mercado fundamentalmente está en la venta de pasajes y todos sabemos que en ese aspecto estamos muy, pero muy lejos de la normalidad. ¿Se ha logrado diversificar el turismo interno de cara a esta temporada de verano? ¿Y cuáles son las recomendaciones del Ministerio para salir a vacacionar? Bueno, ustedes en las tandas de los diferentes canales, en las radios, en los diarios y demás, han visto una campaña del Ministerio que ha estado focalizada fundamentalmente en el turismo natural. Áreas como las que están mostrando ustedes ahora. Lugares abiertos, lugares de esparcimiento. El turismo rural, por ejemplo, sabemos que ha tenido un repunte porque obviamente la gente busca tranquilidad. Colonia del Sacramento ha tenido durante diferentes fines de semana una afluencia en uruguayos que no era la acostumbrada porque sabemos que era un destino preferido por los turistas fundamentalmente de Buenos Aires. Así que también Colonia ha sido de alguna manera redescubierta. Todo ese departamento con su ruta del vino, la ruta de los quesos. La zona termal, ¿ustedes se acuerdan? En alguna nota hicimos hace como 5 o 6 meses cuando el turismo termal parecía que era imposible de recomponerse porque se suponía que podía haber contagios en esa zona. Bueno, los departamentos de Salto y de Paisandú han sido durante meses los que menos casos han tenido. No ha sido reportado un solo contagio en la zona termal. Por eso también ahora se están incrementando muchísimo las reservas y las visitas a las diferentes zonas termales de esos departamentos. Entre las cuales obviamente se destaca Almirón, que es el agua salada, Arapey, que es la más lejana, Daimán, que es la de agua más caliente, y Guavillú, que es, diríamos de alguna manera, la más popular, por decirlo así, que muchísima gente de acá del sur del país en estos meses también la visita. El contexto es ideal como para mirar para adentro justamente, descubrir lugares que de repente no son tan conocidos o tan visitados. Usted mencionaba recién dos lugares que son bastante clásicos de la oferta turística uruguaya, como Colonia y los destinos termales. De joyitas más desconocidas, ¿qué se anima a recomendar? Bueno, yo recomendaría mucho los departamentos de Soriano y de Río Negro, balnearios de río, tranquilos, lugares para pescar. Es ideal en estos momentos, sobre todo para los que tenemos alguna canita, algunos añitos encima, ir a lugares donde realmente sabemos que vamos a estar sin necesidad de estar cuidándonos de aglomeraciones y de cualquier tipo de amenaza, digamos, porque nos queda poco para pasar este túnel tremendo. Nos queda algunos meses, seguramente. Y yo tengo sin lugar a dudas la esperanza y de alguna manera en este último día del año, es el mensaje de alguna forma que quisiera darle a nuestros compatriotas, es de que tengamos fe, que hemos hecho enormes esfuerzos, pero fundamentalmente como población, todos los uruguayos como nación, hemos hecho enormes esfuerzos voluntarios, y eso hay que destacarlo, y aquí no hay diferencia de ningún tipo para poder tener números hasta ahora bastante razonables. Se nos ha escapado un poco de las manos. Bueno, las razones no me competen a mí, estudiabas. Lo que sí me compete a mí como subsecretario de Turismo junto al ministro Germán Cardoso es seguir llamando a hacer turismo, porque esa es nuestra finalidad, aunque no lo parezca últimamente, pero con responsabilidad, cuidándose y cuidando también a los demás. Como integrante del gobierno, aunque por supuesto no es su competencia, pero ¿cómo está viendo todo el tema de justamente la vacuna, las gestiones que está haciendo el presidente, que no las conocemos, para llegar a tener la vacuna en Uruguay? Como bien dices, Leo, no es mi competencia, pero las estoy viendo con mucha tranquilidad. Nosotros en los consejos de ministros, en las reuniones de acuerdo, fundamentalmente en el caso nuestro, la última fue en la primera semana de diciembre, particularmente tranquilos porque sabemos que el presidente se está ocupando. Desde ese momento se está ocupando y yo estoy sumamente esperanzado de que con seriedad, pero además tomando las decisiones adecuadas en el momento justo, nosotros vamos a contar con la vacuna más adecuada para salvaguardar la salud de todos. Por eso digo, a veces se escuchan críticas, es normal, si de repente uno se hubiera apurado de hacer alguna cosa, lo titularían de apresurado, de repente demora unos días más y hay críticas también, eso es relativo a la actividad pública y nosotros lo entendemos. Desde el parte del Ministerio de Turismo estamos muy tranquilos, trabajando con la confianza, decía, de toda la gente de un equipo en el Ministerio de Turismo que está recorriendo permanentemente el país. El equipo nuestro estuvo en Cerro Largo hasta hace muy pocos días, el ministro Germán Cardoso ha recorrido cada departamento, les puedo dar la certeza, y yo en particular me he dedicado mucho sobre todo a los contactos con las diferentes direcciones de turismo de los 19 departamentos porque tenemos autoridades nuevas en cada uno de ellos, tenemos proyectos nuevos y estamos encaminados a poder cumplirlo, como decía, en la forma más normal posible el año de día. Subsecretario Rebo Moncelio, esperemos que la gente pueda, que quieran y que puedan salir del turismo y que lo hagan de la manera más responsable posible para que logremos controlar la pandemia nuevamente como la supimos tener controlada en un momento no hace tanto. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, de eso se trata, los que trabajamos en turismo tenemos la obligación de ser positivos, de ser optimistas. De otra manera no podríamos vender esas fantasías que después se convierten en realidad. Un saludo muy especial a ustedes, un buen año a toda la audiencia y bueno, esperemos vernos muy prontito todavía con mejores noticias. Buen año, muchas gracias. Buen arranque de año. Saludos. Nosotros vamos ahora a actualizar...